KABY TV Viene, 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 para toda la bandera, cumbia, mera, sonidera, que la baila, que la goza y en la pista, en la pista se destroza Ya llegamos, otra que no me cante porque no la pude hacer, pero traje toda mi banda para que la puedas conocer Ya llegó Alejandra, ya llegó millones de X, para el Gato y Oscar, para Antonio Soge, para Johnny y el famoso Montaña, desde San Felipe Ya llegamos, ya nomás, todos los chamatos en la esquina, el famoso Boto López, la chula Barney, el famoso Sonizo Moreble, la bella Ande, para José y el Chacor, el cachorro y contigo Pidata Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, corazón de Cumbia TV, grábale gallo, grábale gallo, siempre con el mero, 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 sonidera Ya nos acompaña, banditosito de la nueve, Puebla, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' allá, todos los muertos de la Magocha, Juan de Mochas Ya llegaron las cámaras de Javi TV, ya llegamos a la aduana, para David, toda la perra vida, esa noche sonido pirata Esta noche, todos los vagos y vaguitos en la bandita de la San Antonio Para Belinches, para Pedine, Rato, para los Inolvidables Odebe, para los hermanos Lozano, para Camito, Vozio y Santanita Todos los rebeldes de Amalucán, del Gallo TV Vamos a bailarla, ya está bailando el bocho Ándale, Johnny, para mi rancés, para su amor Y a mis carnitos y las malas dones Ándale, Quino, que baila el bebé Eh, 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 no te hablo de samba El muy famoso Vita, para Pancitas MB Para Beto López, hoy contigo el sonido pirata Hoy nomás, para Moni Toda la doble S de Caleras Eh, 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 eh Todo el mundo arriba De México para el mundo Taca, 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 taca Ya llegó Arturo Nassi, nos promito en lo más salida Chica, el Rodri Ahí está Ya llegamos Todos los coquetos, doble S Todos los chamacos Caleras El barrio fino, hoy están de fiesta Todos los coquetos A coquetos Eh, 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 eh Vaya, paca Ándale, Javier Ya llegamos Solecito Caleñas Y los cinco La chica cumbia pera Hermosa Bucis Para la hermita fantantera Ya llegó la hermosa Luqui Luna Ya llegó la bella Maribel Ándale, guay de mochas Todos los muertos del abaco Para chiquancitos Todos los angelitos de la noche Ya llegamos Todos los chamacos son de ti con la chica de azul El famoso Hermi Para la hermosa Chapis Para su amor Ándale, rollo Los cinco secaros Jintero Para Monquiquis San Pablo del Monte de las Galas Ya pensé contigo Vamos a bailarla, para Johnny Rances, somos Danis, la chica doble F, Anse Seca, la hermosa Dianis, tanquecita Chapis Vamos a bailarla, las cámaras de Cayo TV, ya nos acompañan los más abrazos de Loma Bonita, de Caleras, gallego es menor Para Norma, para Cheques, para Armilla, para Tito, para José, ándale torta, para su amor, China, para Mariel Los Ángeles, Doña Laura, para Pilar, ya llegó el famoso Anarvis, taca, 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 taca Voy con sonido pirata, ya llegamos Bueno vos Para Timo Poderoso, allá en Nueva York, la chica cumbia, mera, con Ben de Giovanni, para Solicito y cariño del cielo de hoy, chico Ya llegamos En San Pablo de Montes, salimos A Caleras llegamos Hoy contigo nos reportamos El corazón Los hijos de Caro Quintero Monquiqui, siempre de corazón contigo Lunático Ya llegamos Para las chicas, chicas constelación Para Gaby Pati, para Marcia y Ben Para Kika, para Vicky Marita Para Los Simonses Ya llegó La Sombra, Sombra Junior Coquitos y Ramitas Perro de Coco Miguel Lichone Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Ándale bochos Ya nos acompaña Gaby TV Ya llegó este gigante Hoy está celebrado Desde cumpleaños Voy con él Taca, 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 taca La gente de los Coquitos, Galeras Niños Arcoiris Vamos a bailarla Para Los Resmen De San Felipe en Pfannes El Echo Estado Siempre con el 27 Ya llegamos Échale papacito Grábale Javi Grábale Gallo Para el Andrésücke Para Somos TV Toda la vida es pirata Para Diego y Somos Vanessa El Cheso Matias Cabel de Pelosuchucho 30 Es de Xonaca, la Vitocha, la ruta del sabor Miraca Ya llegamos Sabrosos tene, Saúl Lecheco Iván El Pelos, el Logan y sabrosas nenas Carlita, para Liz y San Para Calle Zunia, para Mariana Ya nos acompaña Eh, eh, eh Todos los inseparables de Magocha Para Mami Pata, Miguel Gaspar allá en el cielo Mira nomás, de verdad, gracias amigos Por todas esas muestras de cariño